Ladies and gentlemen, Madrid, desde Buenos Aires, Argentina, un gran amigo, un gran amigo de todos nosotros, un aplauso muy fuerte, Andrés Calamaro, de los Rodríguez, venga. Venga, se va a Madrid, que nos diga, vamos a todos. Venga, se va a Madrid, que nos diga, vamos a todos. Venga, se va a Madrid, que nos diga, vamos a todos. La ciudad junta a Dios y el diablo, al funcionario y al travestí. La ciudad donde vivo es un niño limpiando su silencio. Corazón, 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 corazón del cemento. Corazón, 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 amigo. Corazón, 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 corazón del cemento. Corazón, 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 corazón de Dios. La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas. Ese pajar herido encuelto en papel de papel. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el templo del viento y del mar. Corazón, 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 corazón del cemento. Corazón, 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 corazón de Dios. Corazón, corazón, muy enfermo de colusión. Corazón, 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 corazón de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!